¡Muy buenas tardes! Así es, y hoy toca Cocina Internacional con Chisco. Nos vamos hasta Rumanía, ¿verdad? Presentándonos a nuestra invitada. Aquí estamos con Coromina, que nos ha traído un plato delicioso con las berenjenas que, la verdad, me apasionan. Hola, buenas tardes a todos. Una cocina muy saludable. La verdad, sí. Y una mezcla de cocinas, la rumana, ¿verdad? Sí, tiene mucha influencia, como balcánicas, húngaras, alemanas. ¿Qué vamos a cocinar en esta edad? Pues ensalada de berenjena. Ensalada de berenjena, ideal para una buena cena. Nosotros vamos preparando un poquito y en unos minutos venimos a contaros cómo se hace. Claro que sí, Esther, ensalada de berenjena muy de otoño, muy de otoño, muy de la época en la que estamos, de la estación. Y vamos con nuestra tertulia y con más temas y preguntas que seguro que tendrán contestación interesante. Vamos, comenzamos. Hosteleros y pequeños comercios optan por exigir un gasto mínimo para pagar con tarjeta o incentivan con descuentos el abono en metálico para evitar las comisiones. La empresa gestora de Radares en León recibirá del consistorio un incentivo por las sanciones. Las empresas alemanas compran en Segovia carne de cerdo, jamones, chorizo, vino y maíz dulce. Sin embargo, Alemania también es el principal proveedor de la provincia. El escultor Alonso Berruguete, el médico Andrés Laguna, la escritora Rosa Chacelo, el torero Santiago Martín Elviti. ¿Será alguno de ellos el castellano y leonés de la historia? Bueno, el castellano y leonés de la historia, hablaremos de ello. Muy buenas tardes, queridísima María. Buenas tardes. De rojo, mujer de rojo, Guillermo. Buenas tardes. Nieves, dulce, bienvenidos. Vamos a comenzar con el primer tema que veíamos en el sumario. Nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de León y vamos a hablar de multas, vamos a hablar de semáforos, de focos que alumbran al coche que pasa un semáforo en rojo y que se le sanciona, lógicamente. Se va a pagar en el Ayuntamiento de León más dinero a la empresa adjudicataria de radares en la ciudad por poner más multas. A la que más multas ponga, pues se le va a adjudicar. Siempre que se superen las 600 multas, el consistorio abonará 0,87 euros más por saltarse un semáforo en rojo y 2,5 euros por exceso de velocidad. Es decir, incentivos por sancionar. ¿Esto se copiará en otros ayuntamientos de que se seguirá el ejemplo? Seguro que sí. Lo que pasa es que una cosa es el carácter sancionador que tienen estas medidas y yo creo que la verdad es que los controles deben ser necesarios porque todos estamos acostumbrados a conocer los radares que ya son fijos, a minorar la velocidad en esos radares concretamente y salir a los pocos metros otra vez a una velocidad que nos la aporten. Yo no soy un ejemplo de conductor, ni mucho menos. Tengo sanciones, he tenido sanciones por velocidad, pero creo que deben existir esos controles. Entonces otra cosa es ese afán recaudador y deberían ser más visibles, deben estar para que se controle la velocidad en todo el terreno y no simplemente cuando llegamos sucintamente a ese control. Claro, el 15 está. ¿Se hace por evitar que los coches...? Bueno, tendrá su doble finalidad, me imagino. Claro, claro, que los conductores delincan o para recaudadores. También con afán recaudatorio. Yo creo que con ambos afanes, desde luego. Por un lado, efectivamente, el control, como dice Guillermo, el control, yo creo que los controles tiene que haber y las normas desde luego están para cumplirlas y sí que es verdad que si sabes, efectivamente, si te conciencias del tema de la velocidad. Sobre todo, fíjate, yo creo que en el tema de en ciudad, lo que son las velocidades que no son excesivas, creo que ahí pasa muchas veces que te pasas con las velocidades. Es una cuestión de controlar o de saberlo, efectivamente, que no puede ser a más de 50 y demás. Pero, claro, el tema está que si está eso, el tema de, pues suena mal, que efectivamente a una empresa le paguen incentivos como lo que decían, bueno, que hacían también con la policía, efectivamente, que se les paga como comisiones por cuantas más multas pongan y demás. Entonces, claro, ya te encontrabas a la Guardia Civil ahí en el control que un día se pone a morar a poner multas. Es que yo creo que, añadido al hecho que sí, de que puede ser recaudatorio, la verdadera pena está en la mala educación vial que tenemos. Precisamente por lo que estáis diciendo, porque queremos saber dónde están los radares para llegar justo en ese tramo, frenar y luego seguir pista. De hecho, a pesar de que hay radares, sigue habiendo muchísimas multas por saltarnos los semáforos o por exceso de velocidad, lo que significa que la mayoría de las veces, aunque sepamos que el radar está ahí, vamos a nuestro aire, a nuestra bola, pensando en lo que sea, con los móviles muchas veces y nos lo pasamos igualmente. O sea, que lo que es una pena no es el que pueda haber un afán recaudatorio, sino que sea necesario y que además tengamos una mala educación vial. Ya, es que de verdad todo malo, ¿eh? Yo creo que... Conocíamos esta mañana la mala educación que tenemos en matemáticas, en comprensión lectora, bueno, es que de verdad no damos una María. Yo creo que somos torpes solamente. Sabemos dónde están los radares, sabemos que no se puede correr, dónde no se puede aparcar. Y aún así nos ponen multas. No pagamos suficientes impuestos ya. Creo que, por diario, señores, no seamos torpes, que no pagamos más impuestos de los obligatorios. Las multas no son necesarias. Tú no, a ti no te sancionas normalmente. Menos, muchísimo menos de lo que me sancionaba. Llega un momento que... Porque te plantaste y dijiste... Hasta aquí, María. Hasta aquí. Efectivamente. Me niego. Y vas pensando, uy, al llegar aquí, la cuesta esta tengo que reducir porque hay un radar. O sea, si vas un poco pendiente. Yo creo que se va más tranquila. Se corre mucho menos, se va más tranquila. Sales un poco antes y ya está. Creo que todo tiene remedio. Quería hacer un comentario que me parece importante porque muchas veces pensamos que son aleatorios estos límites de velocidad. Y es verdad que en algunas zonas a uno le llama la atención un límite a 50. Bueno, debería saber la gente que los límites de velocidad se ponen en función de los daños que ocasionaría un vehículo por encima de esa velocidad a un peatón. Es decir, no son artificiales. No es que a unos señores se le ocurra 50. Se ha visto que a partir de esa velocidad los daños que se pueden ocasionar en un peatón son mucho más grandes. Es decir, los límites no están hechos simplemente porque a mí me parezca que debe ser así. Sino que debíamos saber que realmente superando esa velocidad... Bueno, ahora los peatones, Guillermo, también se les va a sancionar. Hay veces que salen y no sabes de dónde eres. Pues la verdad es que cuando... Bueno, yo en Alemania he vivido parte de Alemania y más de una bronca me he llevado por cruzar los semáforos en rojo. La verdad es que nos ponen a los conductores, lo digo porque como soy conductor habitual, nos ponen en una situación a veces delicada. Porque siempre es el... va a tener razón, el más débil. Y dices tú ya, pero es que está cruzando por donde no debe o en diagonal o... Y cuanto más mayores son, el más peor. Totalmente peor. Además es que miran al suelo. Así es el camino. De hecho, algunos peatones cruzan, sabiendo de su derecho en el paso de cebra, cruzan el paso de cebra un poco retando al conductor. Es decir, tira ahora a ver. Entonces todos no saben que realmente el que va en el coche efectivamente tiene una gran ventaja, con lo cual deberíamos ser más cuidadosos. Se ve desde distinta óptica de peatón que de conductor. Bueno, en Burgos los semáforos espía cazan cinco coches cada día saltándose el disco en rojo. Vamos a escucharlo. Serán dos fotos rojos y un cinemómetro. Dos radares para evitar que los conductores se salten los semáforos en rojo y otro para controlar la velocidad. La empresa adjudicataria recibirá un máximo de 159.600 euros como Canon por los tres aparatos. Aunque si se superan las 600 sanciones al mes, también cobrará otro plus, 87 céntimos por foto rojo y dos y medio por cinemómetro. Es de carácter orientativo, de manera que si se supera esas 600, la empresa lo que va a cobrar es la gestión. O sea, no es que se vaya a recaudar más ni que se pretenda incentivar más que nada, porque tú tampoco puedes incentivar a dos aparatos. En la ciudad ya hay dos radares fotorrojos de propiedad municipal. En ellos se registran en torno a 18 sanciones al día, por lo que no se llegaría al tope de 600 al mes. El consistorio reitera que la ubicación de los nuevos aparatos se debe a una cuestión de seguridad vial. Evitar, como se ha dicho otras veces, la sinestralidad, evitar que los vehículos circulen con exceso de velocidad y sobre todo que no se pasen los semáforos. Que si se tiene cuidado y se respetan las normas de circulación, no tienen por qué ser nadie sancionado. El proceso de adjudicación todavía está abierto y se calcula que en torno a febrero del próximo año estén ya en funcionamiento estos radares. No se ha decidido aún su ubicación, aunque se elegirá entre las calles con más incidentes. El consistorio asegura que se avisará con antelación y estarán indicados para que los conductores circulen con precaución. Bueno, ¿pago con tarjeta o en efectivo? Cada vez son mayor número de comerciantes, de pequeños comerciantes, los que exigen un mínimo, una mínima cantidad para pagar con tarjeta. ¿A vosotros qué os parece? Fatal. Ay, Dios. Fatal. Es que esto es como el otro tema, depende del lado en el que estés, porque evidentemente ellos se quejan de que por cantidades muy pequeñitas les toca pagar unas comisiones muy grandes a los bancos. Pero por otra parte, como también las personas tenemos dificultades muchas veces para tener dinero en efectivo y llegar a fin de mes, pues hacemos más uso de esas tarjetas de crédito. Con lo cual, pues a lo mejor hay que ayudarles un poco a ellos. Hombre, la idea sí no sería que lógicamente perjudiquen a quien les da de comer, que somos los que consumimos en sus locales, sino que intentaran ajustar precios con las entidades bancarias, de esos datáfonos. Pero, ¿qué no se puede? Pues mira, con la crisis hemos tomado todo tipo de medidas, todos. Una de ellas es esta, pues bienvenida. O sea, si eso ayuda a que esos pequeños negocios se puedan mantener, a ver si conseguimos pasar estos meses. Fíjate, yo creo que precisamente es al revés. Y efectivamente, además, la noticia que sirve, que servía de esto, precisamente dice lo contrario, que el pago con tarjetas se ha incrementado incluso durante la época de crisis. Y yo creo que hay una cosa que es fundamental, y es que hay que facilitar el consumo. Efectivamente, si de la crisis salimos a través del consumo, lo que hay que hacer es facilitarlo. No hacerlo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como dice Niversa, hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista del comerciante, efectivamente, tiene que tomar sus medias, pero no tenemos que pagarlo, yo creo, el consumidor. Quien tiene que hacerlo a través de los bancos y de las asociaciones. Efectivamente, donde más se cobra. Ahora, es que en Estados Unidos, perdona María, en Estados Unidos se pagan las chuches del kiosco, lo pagan con tarjeta de crédito, una Coca-Cola, los chavales van y llevan la tarjeta de crédito, no llevan cash. Además, yo creo que los bancos tienen la de perder en esta, porque creo que cada vez se irán poniendo menos atáfonos cuando empiecen nuevas tecnologías que puedas pagar con el móvil, con huella digital que he estado viendo. Entonces, creo que deberían ponerse las pilas. Yo creo que la tarjeta, desde luego, va a ser difícil de esbalcar, ya, o sea, nos hemos acostumbrado. Además, es un dinero que sale fácil, por eso incrementa el consumo. Porque no te duele tanto como pagar el billete. Pero sí que es cierto que, si os dais cuenta, sistemáticamente, en casi todas las tertulias que son un tema económico, casi siempre se identifica, digamos, el mismo enemigo, entre comillas, que es la banca. O sea, la banca, en Estados Unidos es cierto que nadie paga con dinero, nadie lleva dinero metálico, salvo en algunas zonas determinadas que te exige la policía, vamos, te aconseja a la policía que lleves el mínimo de lo correspondiente a una dosis de heroína para que alguien, si te quiere robar, pueda salir a iros o de este tema. O sea, en Estados Unidos hasta los cafés. Sí, sí, se paga todo, pero es que en la mayoría de la banca americana no tiene comisiones la tarjeta. Es decir, cualquier niño lleva su tarjeta hasta para... ¿Y podemos llegar a esa situación? ¿Creéis que la banca va a ser... Yo creo que la banca tiene que hacer unos deberes, se la ha visto, yo creo que se la ha visto, se ha quedado al descubierto con esta crisis y verdaderamente ahora mismo estamos viendo cómo la banca está interviniendo en grandes superficies. El otro día hablamos del Corte Inglés, hoy se ha quedado Banco Santander con la financiera del Corte Inglés, con lo cual la banca va a tener que afinar un poco sus comisiones en todo, porque es que cobra absolutamente por todo. Sí, bueno, y la normativa. Hasta por gestiones que dices, si las estoy haciendo yo... Sí, sí, te cobran una transferencia... ¿Por qué me cobran? ¿No vas a sacar dinero de un cajero? Porque si yo se lo doy a unas teclas... Y además en el mismo banco. Y en el mismo banco, exactamente. O vas a hacer un ingreso a otra cuenta y te cobran simplemente por hacerte... Una transferencia es de tu casa, te cobran 1,50. También, también. Haciéndola desde tu casa, tú. Sí, depende de las entidades y demás, pero bueno, también yo creo que ahí sí que también tiene que haber una normativa, también parece ser que yo creo que desde el gobierno también ahí se están haciendo o se quieren hacer, por lo menos... Bueno, pues vamos a ver, Dulce y el resto, lo que opinan ustedes cuando les hemos hablado y les hemos preguntado por esa opción. ¿Efectivo o tarjeta? ¿Me cobra, por favor? No, 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 tarjeta. Aquí no cobran con tarjeta. Está visto que lo que para unos es cómodo, para otros no lo es tanto. ¿A partir de qué cantidad acostumbramos a pagar con tarjeta, cultura del plástico o del dinero en efectivo? Veo que acaba de sacar su tarjeta de crédito. Sí, la avisa. ¿Cuánto la usa usted? Mucho, casi siempre pago con tarjeta. ¿Qué es lo que no paga con tarjeta? En los bares. Un rivera. ¿Y por aquí? Y yo un vinito normal y corriente porque el dinero no llega. ¿Cómo va a pagar usted? Con dinero en mano. Con dinero en mano. ¿Aquí se paga con tarjeta o no? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? Porque no. Porque con la comisión no interesa. ¿Siguen viniendo queriendo pagar con tarjeta en alguna ocasión? Algunas me han preguntado. Pues mira, para mí, por ejemplo, ahora que pensaba como en una cosa y me parece que he cogido cuatro. Porque sabe que lo tiene aquí y que no tiene que contar con que si lleva monedas o no en el bolsillo, ¿no? Y sí que llevo dinero, pero prefiero pagarlo así. Jesús, eres vicepresidente de la Federación de Comercio de Valladolid. Sí. Además tienes una tiendecita, una tienda, un comercio. Exactamente. Pues vendemos ropa para hombre y mujer. ¿De qué se tiene que acercar un comerciante cuando acepta tener un aparato de estos? Principalmente cobran una comisión fija sobre el importe de la venta, el banco. Ahora mismo las negociaciones están bastante bien, o sea, no llega al 1%. Hemos estado pagando un 5, un 6, hasta hace 4 o 5 años. Donde más perjudicados salimos es en los importes pequeños, porque muchas entidades lo que tienen es un mínimo. Entonces, por ejemplo, en 30, 40 euros te cobran un mínimo que pueden ser 50 céntimos o 90 céntimos y entonces sube ese porcentaje bastante. Luis, ¿en tu negocio también aceptáis pagos con tarjeta? Sí, cualquier tipo de tarjeta. Pero, ¿tenemos un pero? Tenemos un mínimo, que en este caso son 6 euros, para aceptar un pago con tarjeta. Menos de 6 euros no aceptamos, porque en la comisión, la llamada y esto se nos va el beneficio de la venta. La compra grande, yo en mi caso particularmente, la suelo hacer con tarjeta y luego las pequeñas cosas diarias, pues en efectivo. ¿Alguna vez le ha querido pagar a alguien con tarjeta? Sí. Por ejemplo, para pagar eso, cargas de Bonobus o cargas de teléfono. Bueno, y la respuesta, que no. Yo aconsejo mejor negociar con el banco, intentar o con otra entidad. Para mí es muy cómodo. Claro, para los consumidores es muy cómodo, pero los comerciantes pagan de media 0,75. Y parece que la Unión Europea va a obligar a que sea entre el 0,2 y el 0,3. O nada, ¿eh? O nada. Que no queremos que comiendan. Sí, debieran plantearse bajar esas comisiones porque sería la única forma de que todo el mundo estuviera, se conciliara la comodidad. Repartir el beneficio entre todos, no solo para ellos, ¿no? No solo para ellos. Lo que nos vamos a llevar, lo que sí que nos vamos a llevar en esta comunidad es la posibilidad, ustedes, de ser jurado y decidir quién es el castellano y leonés de la historia. Vamos a hablar de ello. Pero antes nos vamos a Segovia. ¿Por qué? Porque Segovia y Alemania, ustedes se acuerdan, muchos de los que nos están viendo lo recordarán, el programa de pasaporte a Berlín, era... A Dublín. Era Dublín. Era Dublín. Porque Segovia y Alemania tienen un hermanamiento especial. Parece ser que las empresas alemanas compran en Segovia carne de cerdo, jamones, chorizo, vino, maíz, en fin, entre otros productos. Pero, pero, Alemania también es el principal proveedor de la provincia, ya que ocupa el primer lugar en el ranking de países a los que las empresas segovianas importan productos, bienes y materias primas. Un hermanamiento comercial y luego apuntaremos cantidades y millones que gasta una y otra y, bueno, veremos a ver si compensa o no. Pero, en principio, Segovia ha conseguido que Alemania les compre este tipo de productos, tan nuestros. Sin duda, se tratará de una buena gestión comercial por parte de quien la haya emprendido, una buena visión de cara a la exportación. Seguramente que lleva su trabajo detrás y ha conseguido que esos productos, sobre todo derivados... Yo creo que sí, claro, claro que sí. Hablando luego de cantidades... Es positivo el hecho de que, pues eso, que tenga un mercado fijo en todo el tema del cerdo, que en Alemania se consume muchísimo cerdo y demás, que tenga un mercado fijo. Yo creo que eso es bueno. Otra cosa, efectivamente, son las cifras inversas, ¿no? Claro. Pero que se pueden referir, se refieren más a otro, a todo tipo de productos, ¿no? Pero que el tema concreto de este mercado, que es el que ahora ha accedido Segovia con Alemania, de todo el tema de la carne, yo creo que es un dato muy positivo. Bueno, buena relación comercial, María. Es estupendo, ya que nuestro comercio está un poco parado, nuestro comercio en España está un poco parado, que podamos exportar y que se mueva y que ayuden las cámaras de comercio y el Instituto de Comercio Exterior. Muy buenas tardes, tenemos a nuestro invitado, está en unos instantes seguro que tenemos a don Carlos Vesteiro, que es el director gerente de la Cámara de Comercio de Segovia, al que, según nuestros tertulianos, hay que felicitar. Muy buenas tardes, señor Vesteiro. Bueno, parece que lo hemos perdido, lo recuperaremos de inmediato, María, pero es una labor positiva de las cámaras de comercio. Mira, en un entorno cercano hay alguien que ahora mismo, pues en Valladolid, ha encontrado trabajo, alguien que está, pues porque sabe alemán, habla alemán de pequeña, y ha encontrado trabajo en tema de comercio exterior para una empresa de aquí que va a exportar material. Yo creo que es metal, y bueno, pues yo creo que es una manera de sacar trabajo para nosotros, ya que está esto tan triste, y luego que, bueno, pues que podamos vender nuestros productos. Que muchos segovianos vean recompensado y es un, las exportaciones que van, un negocio que van auge. Que crea trabajo en Segovia. A mí me parece un éxito vender algo a Alemania, y ahora mismo más, es decir, los alemanes siempre se han caracterizado por tener una balanza comercial muy a su favor siempre. Bueno, es que te la voy a contar. Es que los segovianos venden por valor de 7 millones de euros, los alemanes a su vez, a los segovianos, 20. No, no, si los alemanes siempre se han caracterizado por su habilidad comercial, pero no, sin bromas, que Segovia sea capaz de exportar a Alemania 7 millones de euros, me parece para felicitar a quien esté, como decía, detrás de esa operación, porque es importante, es importante. Seguimos sin conexión. No, 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 no. No, 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 pero no sé, no sé, no lo veo, no lo veo. Que sigan vendiendo, que es importante. Bueno, pues sentimos, lamentamos mucho que al señor Besteiro le vamos a felicitar, ¿eh? Por supuesto. Le vamos a felicitar por esa labor comercial, lo ha apuntado bien. Oye, lo mismo le ha surgido ahí el tema de seguir hermanándose y no puede ser. A la señora Merkel, bueno, en fin, que felicitamos desde luego a todos los segovianos que se puedan beneficiar de estas exportaciones, sea Alemania, fuera, al país que fuera. Y nos vamos a esa pregunta que lanzábamos. ¿Quién será el castellano y leonés de la historia? Guillermo, María, Nieves, Dulce. Hay 100 para elegir, entre 100 pueden elegir nuestros telespectadores. Hay, además, infinidad de importantes premios que pueden conseguir votando y designando en unas semanas quién será ese representante de nuestra querida comunidad. Que son, ha habido muchos más, ¿eh? Pero desde luego 100 de primer orden. Sabemos qué nombres se barajan. Sí, les vamos a ver hoy, cada día en Castilla y León Televisión se aportan cuatro opciones y, bueno, ustedes pueden ir votando. ¿Podemos ver los que esta noche a las nueve y media ver Ruguete? Pero, ¿lo podemos ver? O sea, escuchando. ¿Podemos ver el anuncio de lo que se va a ver hoy? Este segoviano, experto en botánica y farmacología, la controló con remedios naturales. Entre ellos, la planta del camaleón blanco y negro, el suero de leche en ayunas o el agua con sal y vinagre. Prácticas que aparecían en el llamado Dios Cruz. A ver, los cuatro, es que yo quería ver los cuatro. Que no voy a escuchar todo el programa que a las nueve y media vamos a ver. ¿Tenemos las cuatro opciones de hoy? No las tenemos. Bueno, pues tienen que verlo. A las nueve y media creía que teníamos los cuatro nombres, pero van a ser hasta cien diariamente. Y quería yo saber por qué cantaréis vosotros. Claro, pero sin conocer cuáles son. Claro, pero hay algunos universales, Nieves. No te vamos a dar los cien porque tienes que ver Castilla y León Televisión todas las noches y a las dos y media para verlo. Yo tengo el mío, no le voy a... A revelar. No, 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 porque luego pues... No, no, que creas tendencia. Claro, claro, ahí influyo y no quiero influir en absoluto. Podríamos plantearnos qué perfil sería el que nos gustaría. Pero fíjate, tenemos cien, eh. Tenemos cien, Nieves. Pero como son de tantos ámbitos... Es que en otras comunidades, ¿tú te crees que habría tantos? No, no, no. Es una comunidad muy amplia y muy rica. Somos muchas y muy buenas. Sí, sí, sí. Hemos tenido el mundo, ¿no? Bueno, pues que un placer de verdad tenerles aquí a todos nuestros colaboradores. Una semana más, nos vemos la próxima. Y nos vamos contigo, querida Esther Bermejo, que sigues con nuestra invitada. Conmigo, con Cosmina y con Chisco. Con Cosmina y con Chisco. Aquí estamos todos. Pues mira, os vamos a decir rápidamente los ingredientes. La berenjena fundamental, ¿verdad, Cosmina? Sí. Además, nos has dicho unos trucos que luego os lo daremos a conocer. Primero vamos a decir los ingredientes, Chisco, que necesitamos para este plato. Pues nada, la berenjena, que voy a ir cortando aquí poquito a poco. Tomate natural, aceituna negra, cebolleta y mayonesa. Ya aparte he traído unos canórigos para decorar, pero bueno, Cosmina ponía otras cositas para decorar. ¿Por ejemplo? Perejil se puede... ¿Pimiento también me decías? Sí, se puede decorar con pimiento rojo, pimiento verde y también el tomate. Nos ayuda mucho para... Pero yo sé yo que la berenjena es fundamental en la cocina rumana, porque yo tengo una amiga que toca el violín en la orquesta. Y cada vez que nos trae una crema de berenjena, ¡deliciosa! Sí, la verdad que utilizamos mucha verdura y... Muy sano. ...legumbres, sí. Y es una cocina sana. Esta está más durita de lo que... Basada en lo que tenemos también de temporada. Decías que esta está más durita porque... Sí, tú regularmente la que usas está más asada. Se me queda un poquito más al dente de lo que quería, porque realmente decías que esto se saca con una cuchara y se aplasta, no se corta. Más picadito todavía. Y decías que hay unos trucos para preparar bien la berenjena. Exactamente. ¿Qué pasa con el agua de la berenjena? Por primero, se puede asar la berenjena en el horno o se puede hacer en una barbacoa. Una vez que la tenemos asada, la abrimos, sacamos la pulpa y hay que dejarla un tiempo. Si puedes tardar dos o tres horas y no tienes prisa, la dejas en un escurridor porque suelta un juguito que no nos interesa. Se nos amarga. Exactamente, no interesa. No nos conviene. Luego intentamos machacar bastante, bastante finito. Pero sin usar batidora. Sin usar batidora porque no queremos abrir las semillas porque tiene un toque pelín amargo. Y evitamos siempre lo amargo. Exactamente. Sisko, ¿este plato lo tienes tú en tu restaurante? Yo sí que uso berenjenas asadas así al estilo catalán, pero así es tan saladita, ¿no? Nada, yo creo que después de esta sección vas a introducir unos temas internacionales. Sin ninguna duda, estoy aprendiendo un montón, me lo estoy pasando pipa con gente como Cosmina. Cosmina, ¿tú antes te has dedicado a la hostelería? Sí, la verdad que me encanta. Hace años he tenido también un restaurante. ¿Aquí en España? Sí, aquí en Valladolid, exactamente, con cocina típica de mi país. Y se podía probar platos típicos allí en... Bueno, pues ahora a través de la tele, de Castilla y León Televisión. Sí, podemos aportar ideas. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos ya la berenjena machacadita. Me voy haciendo aquí la mezcla, en la que yo voy pelando el tomatito. Ahora vamos añadiendo la cebolla, que también tiene que estar bastante, bastante picadita. ¿Este plato para qué lo aconsejas tú? Pues este plato es un aperitivo para, se puede, antes de la comida o para cenar, viene muy bien. Ligerito, ¿verdad? Ligerito, exactamente. Para acompañar otros platos. Utilizamos tostaditas, se puede untar la tostadita o se puede rellenar los tomates. Y fíjate la de vitaminas que nos aporta. Chisco está pelando el tomate, nosotros estamos... Porque aparte de... sabemos que perteneces también a una asociación cultural. Nos gusta, aparte de cocinar, pues conocer un poquito más de la cultura que nos acompaña cada tarde. Y tú perteneces a una asociación sociocultural hispano-rumana. Sí. Y hacéis actividades para dar un poco a conocer también, imagino. Exactamente. A través de esta asociación, pues, se puede conocer un poco la tradición y las costumbres rumanas. Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí cocinando, haciendo este plato excepcional de gastronomía rumana. Pero también preocupados por la salud estamos. Y no voy a preguntar yo a nuestro acompañante y a nuestro cocinero si tiene ese problema. Pero lo que voy a decir es que lo tienen del 25 al 40% de los hombres. Nuestro tema de salud de hoy. Nuestro tema de salud de salud de salud de salud de salud de salud. No sé quién la habrá elegido, pero no la entiendo. Vamos a hablar de música que, bueno, pues nos lleve a pensar en cosas bonitas, en la persona amada, en que nos evada del día a día. Y para ello tenemos en nuestro programa a Juan Carlos Vega. Una canción de Antonio Machín, de las de siempre, de las que nos llegan al corazón, que lleva por título Corazón Loco. Y si usted, querido castellano y leonés, quiere dedicar esta o cualquier otra canción de nuestros cantantes de Vamos a Ver, sabe que tiene que llamarnos y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro contestador automático. ¡Vamos! ¡Aplausos! No te puedo comprender Corazón Loco, no te puedo comprender Ni ellas tampoco Cómo se puede querer tan tranquilamente Y ahora quiero yo saber Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Pues es imposible Querer a las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón Loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Compañera de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Tres mujeres a la vez Cómo se pueden querer Tres mujeres a la vez Cómo se pueden querer Tres mujeres a la vez Y ya no estar loco Conoces a la vez Y ya no estar loco Querer a la vez Xo yo Merezco una explicación, pues es imposible querer a las dos, aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez, la otra es el amor prohibido, compañera de mis ansias y a quien no renunciaré, y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez, y no estar loco, y no estar loco, 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 y no estar loco. Bueno, pues siguiendo la curiosidad de Esther Bermejo de hace unos minutos, uno de cada cinco hombres ha padecido alguna vez eyaculación precoz, pero un 85% de ellos no han acudido jamás al médico. Muy buenas tardes, doctora Rosa Montaña. Estos datos tienen que sorprendernos, son normales, el no acudir al médico no, imagino, ¿no? Es una nueva patología del siglo XX, de hecho si esto hubiéramos estado hablando en una televisión en el siglo XV, pues no habríamos utilizado ni siquiera el tema, pero sí es verdad que al ser una patología muy reciente del siglo XX, por el tipo de exigencia que la mujer hace en las relaciones eróticas y penetrativas, pues ha empezado a surgir muchísimo más, y de hecho no es tan frecuente como la disfunción eréctil, por ejemplo, pero yo creo que es más dañina a la hora de las parejas, porque muchas asumen que no hay ningún tipo de solución, que no hay ningún tipo de tratamiento, y son muchos los casos que a veces vemos con una crisis de pareja importante, y separación de ello. O sea que son... ¿Cómo se les podría adjetivar? Iba a decir enfermedades, es que no son enfermedades. Aparte dentro de un trastorno sexual, a mí me gusta muchísimo más el nuevo concepto de denominación, que en vez de eyaculación precoz se llama tiempo de latencia eyaculatoria rápida. Bueno, que me caigo en eso. Pero es justamente lo que te está diciendo, porque fíjate, mujeres eyaculadoras precoces, si pusiéramos el término, tenemos muchas. De hecho, que una chica eyacule en dos minutos no le pasa nada, de hecho el chico no lo valora como ningún tipo de problema, ningún tipo de patología, todo lo contrario. Lo que te viene a decir es que fíjate cuál hombre soy que he conseguido hacer disfrutar a mi mujer muy rápido. Si ponemos justamente el tercio al revés y el hombre eyacula muy rápido, la mujer si se queda insatisfecha viene a decir, jo, fíjate, me has dejado a medias, para esto no me pongo, mira a ver si te van a mirar. Y la primera vez, incluso cuando llevamos muy poquito tiempo de relación, a las chicas les gusta, porque lo que sienten es que he puesto como una moto a mi chico y no ha podido controlarse. Entonces eso sí que llama muchísimo la atención. Pero luego, en cambio, si pasa un año, dos, tres, y la eyaculación sigue siendo igual de rápida, sigo quedándome todos los días insatisfecha, no consigo tener un orgasmo y tal, pues entonces hay un problema. Si es verdad que hay que desmitificar cosas, porque cada vez sabemos un poquito más de la etiología, de las causas que provocan la eyaculación precoz. Entonces hay una cosa que sabemos y es que mucho es genético. De hecho, los hombres que lo estén sufriendo, si preguntasen a sus padres y a sus abuelos, o mejor a sus madres y a sus abuelas, porque van a ser quien más lo han vivido, pues podrían decirnos que sus familiares también eyaculaban rápido y eso no podemos modificarlo. ¿Qué hemos escuchado? El porcentaje de herencia genética. Hay un porcentaje en el que hay herencia genética. De hecho, se ha visto incluso con gemelos monocigóticos. Luego hay otra parte que es muy educacional. Piensa que cuando los chicos empiezan a masturbarse sobre los 9, 10, 11 años, lo hacen en sentimientos un poquito de culpabilidad y muy escondidos. Es el baño y de repente la madre o el padre están llamando al baño y qué es lo que estás haciendo y qué pasa ahí, porque cargas tanto, y empiezas a aprender a eyacular súper rápido. Rosa, vamos a escuchar lo que piensan los ciudadanos cuando les planteamos este porcentaje y esta situación. Bueno chicos, estamos preguntando un asunto que para muchos puede ser espinoso. ¿Qué opináis de la eyaculación precoz? Buah, buah. Yo de eso hablo por mí, este no sé, yo no lo he usado nunca. No sé en lo que quiere decir eso. Que eyaculantes antes de tiempo, yo creo. Por oídas, no que le he gastado. Todo que algún amigo le ha comentado. Es que tengo un poco de idea, pero no... Uno no sabe lo que es. Todo lo que ha oído por ahí. Exactamente. Pero vamos a ver, es que yo no acabo de entender eso. Yo eso no lo he tomado nunca. De eso no hablamos la gente aquí ahora. Eso no se habla. No se habla. Estos rollos para nosotros ya no son. Pues hombre, yo ese problema no le tengo, así que... Pues yo no sé, a lo mejor es por haber empezado demasiado de joven. Pero todo lo que nos han dicho de oídas, ¿no? ¿Cómo que de oídas? Que sí, que sí que lo sufro. Claro, con ti más mayor es más pronto. ¿Estás de acuerdo con el ICO? Sí. Habrá el ICO de la vida, pero nunca se había oído hablar de eso, porque eso es una cosa ya de más... ¿Y cree que hay solución? Estamos en su farmacia. Sí. ¿Algún producto efectivo para la eyoculación precoz? En principio, y salió como novedad el Pridly. Otra cosa es el uso. En nuestra zona, por lo menos en nuestro barrio, no hay demanda de este producto. Luego ya están efectos retardantes, los preservativos con efectos retardantes, pero tampoco tienen gran salida. No, no opino nada. Estamos preguntando a la gente de la calle un problema que sufre mucha gente, pero que no todo el mundo cuenta. Sí. ¿Qué opina usted de la eyaculación precoz? Uy, hijo, ya pasé la moda eso. Ya, ya, ya no sé ni lo que hay siquiera. ¿Y cree que puede tener algo que ver con que las mujeres se pongan tan guapas con cosas como estas, que hoy aún no se alegra mucho? Yo creo que ya todo lo que veamos... Fíjate tú lo que... ¿Alguna vez lo ha sufrido como la parte discordante del otro lado? No, no, que era bueno. Todo tiene solución si se quiere. Y que le pase eso, que va a un neurólogo, que le pueda tratar bien todo. Y que le pase eso de la eyaculación precoz. ¿A usted le ha pasado alguna vez? A mí ya le pasa de todo. Bueno, qué simpáticos. Yo no lo he tomado nunca, pero aquí... Habéis visto la gente cómo se sonreía y qué te gustaban diciendo. No voy a estar de acuerdo con el farmacéutico. De hecho, vosotros habéis puesto, mientras estabais el reportaje, una nueva tratamiento en el que la eyaculación precoz sí se puede tratar ahora. De hecho, el tratamiento más apropiado es poder hacer psicoterapia o tratamiento sexológico con ellos y tratamiento farmacéutico. Lo decía él. Sí, a la par, sobre todo, porque modifica mucho. Estaba hablando el compañero de un nuevo producto que ha salido, el Priligilaposetina. Es un antidepresivo que se utiliza en exclusividad solo para la eyaculación precoz. Es el único fármaco que existe y está teniendo muy buenos resultados cuando lo hacemos en una terapia combinada. Es verdad que la gente, mira, estáis viendo ahora el anuncio que justamente el que lo está hablando... ¿Tanto como la pastillita azul para los que tienen disfunción eléctrica? Funciona de forma diferente, no es exactamente igual. Lo que conseguimos hacer es hacer una reeducación de ese tiempo de eyaculación que estábamos hablando. Entonces, lo que sí que es importante es decirles a los chicos que tienen solución, que además vamos a enseñarles a cómo tienen que aprender a masturbarse, porque eso luego es muchísimo... Él decía... Es un aprendizaje, doctora. Es un aprendizaje total, el inicio. Sobre todo por aquellas personas que eyaculan en un minuto, estando a solas, pues si con sus chicas están muchísimo más excitados, evidentemente van a eyacular muchísimo antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pretender? Conseguir controlar que esa eyaculación la rija yo. Es decir, que si quiero tardar 5 minutos, que tarde 5 minutos. Y si quiero tardar 20 minutos, tarde 20 minutos. ¿La mente lo puede todo una vez más? Habla mucho de los... también de la musculatura bubocosigia. Nosotros hacemos muchas sesiones de fisioterapia en la manera en que le enseñamos a controlar justamente esa eyaculación. Mira, la mente lo han estado utilizando hasta ahora. De hecho, yo te podría decir... Bueno, mil anécdotas de la gente lo que piensa. A mí me gusta saber qué es lo que piensan. Entonces, hay gente que para no eyacular, pues piensan en muertos, en su suegra, hacen cálculos matemáticos... Hay mil unas fórmulas. Hemos sabido esta mañana que matemáticos muy pocos. Que eso nos da fatal. Bueno... Pero justamente eso puede conseguir solucionarlo. Y sobre todo las chicas que no se agobien, que vayan con su pareja, porque el tratamiento debe ser a dúo. Si ellas consiguen aprender a cómo manejar su eyaculación en ellos. Incluso a utilizar su vagina. A que aprendan cómo tienen que hacer las contracciones para que cuando él vaya a eyacular... Es una cosa de dos. ...cierren esa eyaculación, por supuesto. Gracias, doctora Rosa Montaña. Vamos a hablar de cocina. Cambiamos de registro, de tercio, total, drásticamente. Seguimos contigo, Esther, con nuestra invitada y con Chisco. ¿Cómo va esa ensalada de berenjenas? Que luego la vamos a comer. Bueno, ya la tenemos lista para comer. Mira, si nuestras doctoras y nuestros doctores nos dejan siempre con la boca abierta... ...mucho más nuestras cocineras invitadas de todos los países del mundo. Cosmina. Precioso encima. O la presentación es de Chisco. Bueno, hay un mano a mano, ¿no? Es Cosmina, aquí vamos el uno con el otro. Vamos a repasar muy rápidamente a ver lo que hemos hecho. Bueno, lo que habéis hecho. No me voy a poner remeritos encima. Estás en el equipo de cocina, o sea que todo va incluido. Pues hemos hecho las berenjenas asadas, que tienen que estar bastante más asaditas de lo que estaban. Escurridas durante cuatro o cinco horas mínimo para que suelten todo el agua negra. Y ya eso se une con la aceituna picadita, con la cebolleta picada y mayonesa. Y se hace una crema más suave que esta, ¿vale? Porque esta, la berenjena la tenía un poquito al dente. Sí. Entonces va algo más, mucho más... Queda una crema totalmente, me ha hecho Cosmina. Una crema muy suave. Para poder untar las sostenidas. Pero sin usar la batidora. Eso es. Sin usar la batidora. Y ya hemos... Pelado los tomates. Los tomates que habéis visto que hemos pelado, los hemos rellenado. Y los hemos presentado así, que le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que brille ya más el plato. Y realmente... Porque cocina mediterránea también es muy típica de Rumanía, ¿verdad? Sí, también hay influencias de cocina mediterránea. Se utiliza bastante el aceite de oliva. El aceite de oliva. Y lo natural. ¿Otros platos para abrir boca también típicos de allí? Sí, también tenemos aparte de una gran variedad de aperitivos, algo parecido a lo que hemos preparado hoy. También tenemos una variedad de caldos y sopas que no falta a diario. De segundo, predominan los platos de carne. Porque es un país donde se come bastante carne. Consistentes, como aquí. Setas hay muchas también allí. También se consume setas porque hay zonas donde se recolta seta y hay sitios para poder degustar platos muy ricos de setas. Pues nos vamos a quedar degustando, si os parece, pero para abrir boca. Porque yo ayer me quedé con ganas de conocer más a fondo Tamara de Campos. Ese pueblo de Palencia al que yo ya he visitado. Pero me enseñó, Rodrigo, cosas que no había visto en la vida. ¿Quién fue Inésio Delgado? Pues Inésio Delgado se amasó de Támara a las 11 años o así. Se hizo médico. Después le gustó muchísimo el periodismo, el teatro. Y fue el fundador de la Sociedad de Autores. Si piensas en una cadena de supermercados que te haya acompañado a lo largo de tu vida, ¿en qué cadena piensas? Pues claro, en supermercados, el árbol. Porque desde hace más de 30 años forman parte de nuestra vida. Y qué mejor forma de celebrar su aniversario que con unas ofertas y promociones increíbles. Fíjate bien porque este jueves, por compras superiores a 30 euros, te llevas un jamón curado Castillo de Magaña por solo 24,95 euros. Y además vuelve el Supercombo con más de 25.000 premios directos. Esto sí que es un aniversario. Estaros atentos porque esto no ha hecho más que empezar. Para celebrarlo de la mejor manera, el árbol te invita a ganar un cheque de 50 euros cada semana. Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿Cuántos años lleva supermercados el árbol formando parte de tu vida? Muy fácil, ¿verdad? Participa llamando al 984-6004, responde a la pregunta y déjanos tu nombre y teléfono. El ganador lo desvelaremos la próxima semana. ¡Suerte! Bueno, querido Rodrigo García, volvemos contigo de tu mano, la mejor mano, para irnos hasta Palencia. Hasta Palencia. Támara de Campos. Ahí está. ¿Dónde? Támara de Campos, un pueblo que se sitúa cerquita, 30 kilómetros de Palencia aproximadamente. Ayer nos dejaste la miel en los labios. Sí, porque es un pueblo que cotiza alto. Entonces es mejor dejar ahí... Hacerse desear. Claro, dejar la sorpresa, hacer esperar, porque hoy viene lo mejor. Vamos a conocer las verdaderas joyas de este pueblo. Podemos ver unas imágenes además de lo que vimos ayer, ahí me ves, con Gumer. Del pajar, del pajar que es... Gumer y su acordeón, hoy hace casi parecido calor, que ese día, cuando estuvimos grabando allí. Bueno, ya vemos imágenes de este lugar a medias entre Cerrato y Tierra de Campos, pero Tierra de Campos. Buena Tierra, buena Tierra. Buena Tierra. Estuvimos... Ahí le ves a Concha, ¿es? No, a uno de los pequeños, que yo estaba viendo la pantalla. Como nos relataba uno de los capítulos más importantes de la historia del pueblo. Una batalla que fue crucial para la historia de Castilla y de León, de los dos reinos. Ahí vemos uno de los arcos originarios de la primera muralla. De la muralla del pueblo, que ya queda poquito entre esos objetos, ese arco que entraba al pueblo. Ahí con Concha, la alcaldesa. Ah, mira, el ayuntamiento que antiguamente era un hospital de peregrinos, porque pasaba el camino de Santiago. Ahí la ermita en la que se encuentra el museo etnográfico, un museo que poco a poco van integrando de más cosas los propios vecinos. La antigua escuela, que ya no está, ya no existe escuela, pero que conservan los pupitres antiguos. Ah, sí, ahí, 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 nos quedamos. Ahí, ahí nos quedamos. Son los pupitres. Y lo mejor, como he dicho antes, viene hoy. Porque, a ver, me voy a cambiar de sitio. Me encanta. ¿Desde aquí qué vistas tienes? A ver, ¿hacia dónde? Hacia el frente, por ejemplo. ¿Hacia el frente? ¿Qué vistas? Pues el reloj que nos marca las horas. La foto no va a quedar bien, ¿no? Bueno, tú inténtalo. Bueno, para el recuerdo puede quedar bien. Sí, sí. En Támara de Campos las vistas las tenemos totalmente aseguradas. Vistas buenas, vistas de esas que recordamos aquí y en el ordenador o en el carrete o en la diapositiva o donde sea. En la retina. Eso, ahí mismo. Aquí en el corazón. ¿Quieres ver qué vistas son? Por favor. Vamos a ello. ¿Has visto las vistas que tenemos de la iglesia? Pues sí. La verdad que está muy bien. Desde aquí se ve muy bonito. Vaya vistas. Vaya vistas, sí. Sí, sí. Para que de nuestra casa. ¿Y vosotros vivís aquí habitualmente? No, venimos de veraneo. Tenemos una iglesia que es como una catedral. Es el mayor emblema del pueblo, ¿no? Esta es lo más principal de Támara de Campos, San Hipólito el Real. En el 1304 las obras ya estaban iniciadas. Ves desde un gótico sencillo, esa transición del románico al gótico, a un gótico florido. La última bóveda ya neoclásica, con altares barrocos, un pulpito maravilloso, una pila hermosa, con este órgano que es maravilloso. Alguien nos ha dicho por ahí que Támara de Campos tiene una iglesia que es como una catedral. Sus visos sí son catedralicios. No es catedral porque no tuvo obispo, pero sí, es grandiosa. Esta iglesia para menos de 100 habitantes. Pues sí, en el invierno ni nos encontramos en ella. Pues esta es la casa del mayorazgo. En su día fue una casa en Teriza, ahora está dividida para dos familias. Y vivía gente pues muy prudiente, gente que tenía muchas propiedades, con esta solera, estos escudos. Es un pueblo con mucho patrimonio, cosa que cuesta mucho mantenerle. Yo me llamo Paz. La casa es Villa Julia, por mi abuela, que es la que era de aquí, Julia Rebolledo, pero la casa la hizo mis bisabuelos, don Ramón Rebolledo. Paz, es una casa diferente al resto. Sí, mi bisabuelo nació aquí en Támara, pero se fue a Madrid a poner una tienda de papeles pintados. Y vino aquí, hice una casa de indiano, pues con los mejores papeles de su tienda. Los papeles son franceses e ingleses y están perfectamente conservados. Y además, como lo estoy restaurando, tengo aquí al restaurador, que lo vais a sacar en Faena también. Tengo el Hotel Rural de San Hipólito, ahí arriba, una casa del siglo XVII, que también hemos arreglado. A la última el coche, Paz. A la última. Pues este 600 tiene 53 años y le tocó a un tío mío en una tómbola. Estas eran las antiguas escuelas. Cuando tenemos niños, pues es ambulatorio y salón social. Viene el panadero, viene un pescadero y el que más y el que menos, pues tiene su cochecito para ir a Fromi y Sabastudillo a hacer la compra. ¿Qué es esto, Paz? El monasterio de San Miguel. ¿Ya no hay monasterio? No, eso está cerrado ya hace muchísimos años. Ahora queda la iglesia y de vez en cuando lo han arreglado un poquito, de vez en cuando se abre para hacer exposiciones y ese tipo de cosas. ¿Y esto cuándo sale? Pues ya. ¿Y cuándo sale? Pues ahora. Si tuviéramos que hacer un ranking de las mejores frases de la gente de la calle, que cuando nos ve con la cámara y el micrófono... ¿Es la que más se repite, Rodrigo? Sí, esto cuándo sale. Y también nos gusta mucho, nos ha gustado siempre mucho la de yo nací y me críe aquí y si Dios quiere, aquí reposaré. Ah, mira. Eso también. Yo reposaré, qué bueno. Eso lo vamos a hacer nuestra. Bueno, para reposar habrá tiempo, de momento nacidos y criados en Támara de Campos y con personas célebres. Ah, sí, sí. Gente importante. Voy a ello, ¿eh? Trae cola, ¿eh? Voy a ello. Esto ya pinta bien. A ver si podemos enfocar. Ahí, ahí, ahí. Pinta bien, de primeras. Vamos a leer un poquito. Pinta de lujo. Canto a la bandera. Ay, madre. ¿Lo vas a cantar o no? No, 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 es un canto, es un... Hay que recitarlo. Hay que recitarlo. Salve, bandera de mi patria, salve. Y en alto siempre desafía el viento, tal como en triunfo por la tierra todas te llevaron indómitos guerreros. Tú eres España en las desdichas grande y en ti palpita con latido eterno el aliento inmortal de los soldados que a tu sombra adorándote murieron. Esto habría que recogerlo. 1906, ¿eh? No nos vayamos más adelante. 1906. Sinesio Delgado, ¿sabes quién es? Pues fíjate que sí que lo sé, sí que lo sé, pero no lo voy a cantar. No lo voy a decir. No empecemos para las adivinanzas. Ya sabes que yo soy muy mía, con algunas cosas. Para adivinanzas el vídeo que viene a continuación. Con Sinesio, cantamos, bailamos, lo que haga falta. Ahí está. Vamos a ver. Claro que sí. Salve, bandera de mi patria, salve. Y en alto siempre desafía el viento. Manchada en el polvo de las tumbas, teñía con la sangre de los muertos. Sinesio Delgado. Canto a la bandera, escrito por Sinesio Delgado. Exactamente. Sinesio Delgado, que le tenemos aquí en esta fotografía. Nació en este pueblo. Se amasó de Támara a las 11 años o así. Se hizo médico. Después le gustó muchísimo el periodismo, el teatro. Y fue el fundador de la Sociedad de Autores. ¿Y crees que este podría ser el himno de España? ¿Con letra? No lo sé. No se refiere nada a político. Está premiado en un concurso de 1906. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Yo, Paulino Tobar, cantaba bastante bien, pero ahora ya... Menudo sitio en el que estamos. Esta es la casa de Sinesio Delgado, vamos, donde nació Sinesio Delgado. Aquí nació el fundador de la Sociedad General de Autores de España. Exactamente, sí. Nació ahí en Alcoa. Esta casa lleva rehabilitada unos cinco años va a hacer. Y la compró el chaval pues hace diez años o así. Fernando, que es el hijo. ¿Su hijo? El hijo, sí. La alquilamos para 12 o 14 y vienen 30 o 40, depende. ¿Hay muchas casas rurales en Támara de Campos? Tres. ¿Qué gustaría tener en el pueblo que no tengáis? ¡Queremos una piscina! ¿Alcaldesa, va a haber piscina? Sí. Y nos dan fondos. ¿Y las fiestas cuando son chicos? El 13 de agosto. Y con el ritual y todo. A la de una, a la de dos y a la de tres. En esta tierra mexicana. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque Támara de Campos es el mejor pueblo de Palencia. ¡Ole, ha salido bien, eh! Ay, ay, claro, pero es que tú... Queda muy mal que yo me aplaude. No, 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 aplaudimos. Es por aplaudir te aplaudimos. Aplaudimos todos. Tus fans que tienes a millares. Ahí les has visto, eh. A cientos de miles. Qué ganas de mostrar a su pueblo. Pero tú juegas con ventaja. Con esa vocecita que Dios te ha dado. Eso es porque tú me ves y me escuchas siempre bien. Nos hemos dejado una cosa, pero ya no daba tiempo. La ermita de Rombrada, que es la patrona de Támara de Campos, está un poquito... Pero dilo, dilo. La ermita de Rombrada, la patrona de Támara de Campos, a cinco kilómetros del núcleo urbano. Ahí está. Y que ya no fuimos. Ya no. Muy bien. Muchas gracias y un besazo enorme para todo el municipio de Támara, que no es Támara, es Támara de Campos. Ahí en la canción hemos dicho Támara, porque si no, no... No pegaba. Es que luego ya es que son los compases. Bueno, vamos a hablar de música también, pero de un mito. Yo creo que esta mujer es un mito. ¿Sara Montiel? No, no, no. Es otra clase de mito. Lo vamos a entender de inmediato. Pero hacemos pasar, te parece, a nuestra compañera Esther Bermejo, por favor. ¡Bien! Además, Eli, ¿estás para qué te buscas? Por favor. He dejado la cocina y me vengo... El otro día hablaron, no, nuestras blogueras hablaron del azul y el negro. De azul y el negro, sí. Pues yo del blanco y negro. El blanco y negro. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Que ya se habrá usted puesto a berenjenas... Ya sabes. No sé si podemos comer algo o no. Bueno, vamos a hablar de un personaje, de una española que ha sido un mito y que les ha gustado... Pues es que, ¿sabes lo que pasa? A muchas generaciones. Que en la redacción muchas veces sale el tema, ¿qué ha sido de este? ¿Qué ha sido de esta? ¿Qué fue de este? Pues no hay problema, nosotros venimos aquí y lo contamos. Contan de que no lo digan de nosotros. No. Porque todavía no vamos a reposar. Bueno, muchos de nuestros personajes tampoco están reposando. No, no, no. Cuando no se les ve en la tele parece que no están reposando. Pepa no está reposando. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? ¿Qué fue de...? ¿Qué fue de Marisol o de Pepa Flores? Vamos a ver. Pepa Flores, la mujer que mató a Marisol hace unos 40 años. Lleva décadas alejada de los focos. A sus 65 años fue en su momento la niña más famosa de España. Esta malagueña de origen humilde, con 12 años se convirtió en una estrella. El motivo es conocido y simbólico. En una realidad algo oscura, esa niña luminosa con cara inocente que cantaba y bailaba, era toda una alegría nacional. Pero la realidad era otra. Esprimida hasta el tuétano dicen que a los 15 ya se quería retirar, tras haber sufrido una úlcera y hartarse de su peremne exposición pública. No la dejaron hasta los 24, en 1972, cuando se separó de Carlos Goyanes, el hijo de su productor con el que se había casado a los 19 años. Cantó una canción en la OTI donde hablaba de su madurez y se enamoró del bailarín Antonio Gades. Después vendría la portada de Interview, un auténtico terremoto. Directores como Jaime de Armiñán y Carlos Saura le buscaban las cosquillas como actriz. Y desde luego no le han debido faltar las ofertas, todas vanas. En 1985, Pepa rodó la película Caso Cerrado y se retiró de la vida pública hasta hoy. Y tanto que Caso Cerrado. Un retiro voluntario. Yo nací en el 85 y se retiró Marisol. Dijo, ya no tengo nada más que hacer. Bueno, a ver si se retiró. ¿Qué días tomar el relato? Vamos a dejar tiempo y espacio a Rodrigo García. Bueno, yo voy a pedir que se una a nosotros Juan Carlos. Un aplauso para Juan Carlos Vega. Va a cantarnos en unos instantes, pero hablando de canciones y de Marisol. Ven aquí o ahí, al ladito de Rodrigo. Sí, al lado de Rodrigo. Don Juan Carlos. ¿Te has puesto tartane? Juan Carlos, Carlos, ¿cómo te llamamos? Carlos. Carlos, Carlos. Juan Carlos. Y llamamos Juan Carlos siempre. Y siempre te llamamos Juan Carlos. Juan Carlos no me lo he escuchado. O sea, ¿has tardado cinco semanas en reivindicar tu nombre de pila? Como no me lo preguntáis nunca, pues... Ay, de verdad, qué tranquilo. Yo vengo, canto y ya está. Pero si nos preguntan, ¿qué canción que haréis que canten? Bueno, antes de que cantes... Que, por cierto, ¿qué vas a cantar? Bueno, ahora nos lo cuentas. Ailemos un vals. ¿Qué te parece Marisol? A mí me encanta Marisol. Yo creo que se retiró muy pronto Marisol. Ah, sí. Sí. Hay canciones muy bonitas. Marisol, de cuando ya... ¿Cuál recuerdas? Yo canto una de ellas que se llama Háblame del mar marinero, que es una canción... Háblame del mar marinero. Acapella como quedaría un poquito así. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve... Uy, no pones a cantar en el escenario, ¿eh? Vas a cantar en este, o vas a en nosotros. Mira, ¿por qué hablan de Marisol hoy estos? Pues porque es una de las protagonistas del cine que está emitiendo Castilla y León Televisión todos los días. No es que todos los días haga Marisol, pero es una de las protagonistas de ese cine, de las películas de las tardes. Y a Cancha Velasco, y a grandes actrices y actores del panorama español de los años 60, 50, 50, claro, ahí está ahí. Y luego muchos cantaban y hacían también cine, como es el caso de Marisol. Por eso hemos dicho, Carlos, ya no le voy a hablar, o sea, ya no puedo decir Juan Carlos Vega. No, Carlos Vega, nombre artístico. Ah, bueno, acabáramos, nombre artístico. Esto es como los buenos, tenemos nuestro nombre artístico. De verdad que lo que nos encanta de ti es tu voz, tu simpatía y contar contigo. Bueno, pues para nosotros es un lujo. Juan Carlos, Carlos o como quieras que te llamemos. Un placer para mí también. A ver, vas a cantar Bailemos un vals. Esta canción la cantaba Rodrigo... ¿Aquel que dicen que ha dado mala suerte? Uno que tiene... Pero no. No es... Ah, pero no hay que nombrarle. Claro, claro, claro. Esas son donderías, es como no venir de amarillo y yo he venido de amarillo muchas veces. O sea, no es supersticiosa, Esther. Bueno, ¿esa canción te gusta? Sí. ¿Crees que les va a gustar a los telespectadores? Sí, es una canción muy bonita. ¿A quién se la vas a dedicar? Porque siempre ustedes, y aprovecho nuestro contestador automático, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo. Vamos a ver, arroba rtuvocil.es. Ahí está, 900 846 007. Twitter y Facebook. En Facebook ponen vamos a ver Castilla y León y nos encuentran. Y en Twitter, arroba, vamos a ver, ciltv, c-r-g-l-t-v. Efectivamente. Bueno, pues ahí se pueden poner en contacto con nosotros y las canciones de Juan Carlos o de Cristina o de alguno de nuestros cantantes, por supuesto, que con todo el amor, ¿verdad? Claro. Se la dedicas a la persona que elijan ustedes cuando nos lo comuniquen. Dicho lo cual, ahí tienes tu escenario, pero me ha encantado la capela que te has montado aquí. Muchas gracias. En nuestro saloncito, bailemos un vals, un aplauso y a ustedes mañana nos vemos. Un besito. Un besito. Muchas gracias. Un besito. ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos tú y yo y que nunca podré olvidar. Oh, mi ser, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo quiero que un día regreses a mí y que juntos podamos decir. Fule, búdanse, abel, mua, ¿quieres que bailemos un bass? Na, 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 na. Fule, búdanse, abel, mua, ¿quieres que bailemos un bass? Na, 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 bailemos un vas, bailemos un vas. Oh, mi ser, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos tú y yo y que nunca podré olvidar. Oh, mi ser, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo quiero que un día regreses a mí y que juntos podamos decir. Ule, budan, sea, vengua, ¿quieres que bailemos un vas? Na, 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 na. Ule, budan, sea, vengua, ¿quieres que bailemos un vas? Bailemos un bar Bailemos un bar Ulebudensea, vengua Quieres que bailemos un bar Ulebudensea, vengua Quieres que bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar